Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acerca hasta mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acerca hasta mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mí, siente el magnétimo Tu cadera, la mía, hace en un sismo Ahora da lo mismo, enamoro y estudi Diciéndole que no es que viene con romantismo Si tú no has ganado, te bailas, pues dale En el táctico, todos son mis, dale Te ves bonita con tu swing, salvaje Sigue bailando, que paso te traje Si tú no has ganado, te bailas, pues dale En el táctico, todos son mis, dale Te ves bonita, con tu swing, salvaje Sigue bailando, que paso te traje Si necesitas reggaeton, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acerca hasta mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acerca hasta mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo, hoy estoy aquí Imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo, hoy estoy aquí Imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Qué bien te queda aquí esta pelita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te lustras cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acerca hasta mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acerca hasta mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Let's go One, two, three Let's go Leggo 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 Munga Leggo 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 Cómo Leggo Leggo Cómo Leggo 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 Reggaeton Dale, dale Leggo Leggo Cómo Leggo Leggo G